Rocolita de mis penas Con las copas de licor Suena Rocola, canta conmigo Mira que triste estoy llorando Suena Rocola, canta conmigo Mira que triste estoy llorando Rocolita de mis penas Que cantas conmigo siempre Y nunca cuentas al mundo Lo que sufro por su amor Quiero que con sentimiento Ahora le hagas entender Que aún la estoy esperando Que regrese por favor Suena Rocola, canta conmigo Mira que triste estoy llorando Suena Rocola, canta conmigo Dile que vuelva pronto a su hogar Rocolita de mis penas Que cantas con sentimiento Quiero que cantemos fuerte Algo que le llegue al alma Así podrás regresar La ingrata y comprender Que de cantina en cantina Voy poniendo esta canción Suena Rocola, canta conmigo Mira que triste estoy llorando Suena Rocola, canta conmigo Mira que triste estoy llorando